primer partido oficial de la liga contra huracán a las 4 y 14 de la tarde les voy a meter globitos estos ay me encantan los tatuajes en tu brazo va para casa que yo he tenido el tanque de gaso no me da... uuuh mirá que lindo pero que lindo que es el cilindro que gana de ir el 30 no? ya veo esto y... y la cae y la cae tomando porro tomando vino como dice el que no orienta raci dale, dale muchacho, dale, dale, dale cocaro, hijo de mil putas, vende humo la concha y de tu madre vos también, espero que no aparezca Fertel y acá vos, pelotuito vení, 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 te voy a romper la pata vení, 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 vení pelotu de mierda, bien, meta, ahí está dale, vení, vení, vení vení vos que te hacía el picante, dale, vení vení, vení, vení vení, vení vamos a ponerlo en serio, vamos a ponerlo en serio vamos a poner a morreno, bien, bien morreno para Nardoni, bien, me está gustando este fútbol tiquitaca, tiquitaca, a los pases, a los pases, bien bien, Martirena, Nardoni bien, moreno bien, 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 vamos bien rojas, rojas te meto tu magia caronero ole, dale, pero que viva el fútbol raci ni la pelota raci ni la pelota Nardoni vamos a estar Quintero Quintero tiene ganas de participar o no? sí, 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 mirá, acá te vi Quintero, Quintero, le pegaste, ¿por qué no? Quintero vení, carbonero vení, vení carbonero, mirá, carbonero para Quintero, pero qué nombres sí, Quintero Quintero mirá, allá hay un chabón que está solo y quiere que se la pase no, ese no era, pero bueno sé que tengo mucha la posición estoy como gago en la vida real, ¿no? tengo la posición pero no ataco bien porque pasa que la tiene que agarrar la máquina lo viste hace la clásica de Vini la clásica deja meternos, ahora Colón ah, te digo, sí, estás viendo el video y no le das like ¿por qué no le das like? dale, te espero te espero que le das like ¿listo? me dice like bueno, dale le mando un beso en el culo apuntito esto sí, Vini sí, Vini sí, ahí está ahí está ahí está Nardoni espera que viva el fútbol Racing espera que viva el fútbol 1 a 0 Racing huracán 0 bien gago, bien gago así que quiebro el contraigo bien pendiente la concha de tu madre bien, bien, bien y la robó Nardoni pero Nardoni te ha prendido fuego pero Nardoni te ha prendido fuego Nardoni le quiere pegar acá mentira, no le pegó ah ahora es para que le pegue, ¿no? y ahí esa era sin Nardoni ay, que si me tarra así no, no, que no pase que no pase que no pase me asusté, me asusté me asusté ¿por qué lo bajaste? espero que ir al fútbol espero que, por favor fútbol champán que ir al fútbol sí, lo viste mirá, mirá, ahí está sí ¡Huguita! vení, vení Quintero vení yo sé que vos querés jugar al fútbol mirá no ay, asusté me asusté me asusté me asusté no, Juanfer Juanfer, no esa falta no Juanfer loco, acá fútbol primer tiempo sólido bien Gago en el cilindro ¡Vamos! ¡Vita! segundo tiempo segundo tiempo señores y señoras vamos, sigale vamos, así vamos vamos al Racing que diga el fútbol Racing vamos tenemos a ir campeones este es el año ustedes poniendo huevos y yo alentando bien Colombo bien, bien, bien vamos a correr vamos a correr que eres el campeón este es el año ustedes poniendo huevos ¡Viva a ser la cancha! ¡Viva a ser la cancha! espero que siga ¿lo viste? ¿lo viste? ¡no! Racing de mi vida Racing te quiero ver campeón ¡Vale, Racing! ¡Talori! ¡Pasá atrás! ¡Talori! 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 ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Racín te viva! ¡Racín te quiero ver campeón! ¡Bien, macho! ¡Dale, dale! ¡Venga partido! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, caballero! ¡Quieta! 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 ¡La ciudad sin querido! ¡La ciudad sin querido! ahora estamos en la cancha del grano no estamos en la cancha de racing así que para que se sienta la hinchada también visitante no la canción del pirata este es el tema de la hinchada del grano boludo no sabía vos te hacés este cada uno el que es el más grande de córdoba canta la canción que quiero no oferta de el paso por cigali chuchu chupame bien la pija no te voy a vender a nadie estoy recorto de plantel no me escuchas que estoy afuera de todo blu no quiero competir vos te pensás que me voy a poner de como blanco pelotuito por quintero por qué hubo un 13 millones de un que es burgo no me la conté como que se me va moreno 20 millones 20 palo igual ojo te doy con mi 20 palos y con 20 palo me compra de la craig no que se quedan así que ya no sí 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 en la razón no me dije que eres gimnasia o pelotuto la semana que se están por ir a la vez me creó un brava al azar pelotudo estaba jugando de baltazar boludo yo le voy a hacer jugar libertador al pie pues yo soy un presidente como la gente que me la pija lo que piensa que está lleno más grande porta nardoni a la roma o tendrías un re futuro pero ni en pedo yo te voy a quemar en racing y vas a ser un fracasado y te vas a quedar acá vamos a quedar fuera de fase de grupo y te vas a terminar yendo a deportivo así que ya está ganado en el futuro vamos a ver un partido con huracán fichamos agarro fichamos a vistas fernández bien bien ya más y más que blanco en toda la historia de racing de que tanto mi 14 más o menos porque salió el sol y el sol y lo que dijiste y d ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha que se escucha bien? A ver, espera... ¿Se escucha bien? ¿Sol? ¡Esta! Pera, para, para... Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo, sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola, la ni sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción